Bien, pues vamos a hacer este puzzle, ¿no? Vamos a ver Tenemos aquí estas dos piezas Tenemos estas piezas Aquí Esta y esta Vale Esta, no, esta sí Esta sí y esta también Vamos La cosa es que hay cuatro piezas Que son muy parecidas entre sí Pero dos son iguales Y otras dos distintas Vamos a ver Estas dos son las que vamos a usar en esta pieza, en la de la izquierda Tenemos ahora que montar esta H encima, pero como se desliza y cae, vamos a hacerlo así Bien, ahora vamos a usar estas dos piezas que son tan extrañas Esta y esta, que son también iguales entre sí Bueno, la cosa es colocarlas dentro del cubo Esto es lo que hace la cerradura, ¿vale? Colocarlas dentro del cubo de forma que las dos pequeñas pestañas que salen de justo a la mitad Se una, ¿vale? En esta ranura Vamos a usar la tierra vale os tiene que quedar tal que así vale hecho bien ahora para seguir tenemos que tumbar la pieza y que recaiga sobre una de las partes de la cerradura bien de esta pieza de en medio habéis visto bien aquí dentro tenemos un hueco para una de las llaves vamos a construir una de las llaves y cogemos de las cuatro piezas que nos faltan cogemos esta y esta estas dos son la otra llave y ahora os haremos bien la parte ancha hacia atrás y esta forma es como lo colocamos bien volvemos al cubo y ponemos la pieza ok ahora mismo no nos deja cerrar lo que habíamos deslizado porque al colocar esta pieza estamos bloqueando el sitio pero si subimos nos deja introducir bien creo que ha quedado claro eso bien nos falta una última pieza por colocar y vamos a hacer un volteo de 360 360 bien esta última pieza la colocamos así ok y lo introducimos ahí y ya está acabado el cubo